¡Seremos un equipo campeón y líder en educación ante el mundo! ¿Cómo? Reuniéndonos a reflexionar, proponer y compartir como comunidad educativa. ¿Dónde? En todos los colegios colombianos. ¿Cuándo? Este 13 de abril. ¿Quiénes? Rectores, maestros, administrativos y representantes de estudiantes. ¿Por qué? Porque todos queremos cumplir nuestras metas y sueños dentro de un ambiente sano y constructivo. ¡Vuelve el día E! Para que unamos esfuerzos y nos consolidemos como un gran equipo y logremos que todos nuestros estudiantes lleguen al Podio de la Excelencia Educativa.